Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a BreakWaters, un nuevo juego que vamos a traer por el canal, voy a enseñaroslo por lo menos a ver que tal os parece, creo que es un juego así de supervivencia y construcción y cositas, es muy similar a... al juego este de vikingo que había, como se llamaba, lo dije ayer y no me sale el nombre ahora chavales, ¿vale? El Valheim, amigos, que no me salía el nombre, Valheim, ¿vale? Algo parecido, está en Early Access este juego, está hecho por 5 personas como podéis ver aquí, ¿vale? Dice, bueno este juego está en Early Access, ¿vale? El juego no está completo y puede contener algún bug, ¿vale? Y puede decir aquí que, bueno, que está hecho por una empresa indie, un estudio pequeño de 5 personas, ¿vale? Que no tomemos en cuenta, ¿vale? Lo de siempre. Entonces vamos a darle a comenzar, ¿no? Y después tenemos aquí No World Select, tenemos que seleccionar un mundo, imagino, y No Carácter, le podemos crearnos un personaje, ¿no? Venimos para acá, ya nos pone el nombre por defecto, cuerpo Ojo ¿Qué diferencia hay? Bueno, cualquiera no, piel Ya que estamos en la playa vamos a hacernos un poquito más morenicos, ¿no? Cabello Ojo, ojo, ojo Bueno, la personalización no es que sea muy abundante, ¿no? Pelito negro ¿Color de qué? De la camiseta ¡Eta! En blanquito está guay ¿Vale? Y ya está, pues créate ¿No? Y ahora que, mundos Seleccionar mundo Ah, nos lo hacemos nosotros Semilla Bueno, pues imagino que random, ¿no? World 1 Pues le vamos a poner world 1 mismo, chavales ¿Vale? Y crear ¿Ya está? Rápido, ¿no? Y jugar, amigos ¿Vale? Imagino que eso es un mundo procedural Se genera un mundo procedural Y yo creo que es eso Que es muy parecido al Valheim, ¿no? De sobrevivir Te puedes hacer tu casa Yo creo que es muy similar, chavales Pero otra ambientación Puedes navegar también Entre islas ¿No? Te pegas contra peña Super gigante Y ahí estamos Y ahí estamos Chavales What the fuck Hola A ver se ve que te cagas, ¿eh? Claro Está guapo, chavales Hola Espera que me cae el moquillo, amigos Que tengo... Ya sabéis Vale Como todo juego de supervivencia Pues tenemos ahí a la izquierda Tenemos nuestra vida Nuestra comida Nuestra sed ¿Vale? Etcétera, etcétera Tenemos ahí nuestros FPS Nuestro inventario Crash, no sé qué No sé qué, no sé cuánto Y para craftearnos cositas Y estas cosas Imagino que nos lo irán explicando aquí, ¿verdad? ¿Esto qué? ¡Oh! ¡Eh, eh! ¿Qué hace, loco? ¡Eh! You found an item Open... No sé qué, no sé cuánto Está... El juego no está traducido al 100% Parece ser Cuidado Seguimos cogiendo cosas de aquí Libras, a ver, tú ¿Qué quieres? ¡Oh! Enhorabuena Hay alguien más en esta isla Soy un arqueólogo que estudia La tortuga titán Que puedes ver a la distancia Rastreé a titán Y a una reliquia A esta isla Siento que las reliquias Y los titanes Deben estar relacionados De alguna manera Ayúdame a encontrar La reliquia Y descubrir la verdad Y te ayudaré a encontrar Una manera de salir De esta isla ¿Trato? Sin embargo Antes de que lleguemos a eso Parece que te vendría bien Algo de comida Y agua No tengo mucho aquí Pero si recoges Algunas vallas De los arbustos Y cocos De las palmeras De la isla Deberías encontrar Lo suficiente Para sostener Ok ¿Y qué? ¿Algo más? ¿Pudiste encontrar Los suministros? Corta arbustos Para comer vallas Y golpea las palmeras Para derribar Pocos para beber Vuelve a verme Una vez que hayas reunido Los suministros Y hayas comido Y bebido un poco Ok Y vamos a bajar Un poquito La calidad Porque a 4K Tira Estas botellitas Que no sé qué es Water Plank Moco de planta No sé para qué servirá Vamos primero a por los cocos Aquí hay uno en el suelo Uy 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 Ya ves No podemos esquivar Ni nada O algo A la E A la Q Venga Eh Una rata tú Que filetaco Me has dado What the fuck Cámara es un poco rara Que se vea así Medio de ángulo Tío Un poco extraña ¿Qué ha pasado aquí? Ha explotado algo tú Inventario lleno ya Hostias Qué mierda de inventario tenemos chavales Mierda Tenemos una rata muerta aquí Vale Pues tenemos la comida y el agua Se supone ¿No? Vamos a hablar con aquí Con el samaritano Puedes encontrar los suministros Vuelve a verme Cuando hayas reunido los suministros Y hayas comido y bebido un poco Ah Tenemos que comer ahora y beber ¿No? Vamos al 2 Comemos Y las vallas que las tenemos en el 7 Tenemos que pillar más cocos ¿Eh amigo? Un cangrejo gigante ahí A ver ¿Caen cocos o no? Desgraciados Dame cocos No caen cocos chavales ¿Vamos a correr? Sí Una bala además A ver ¿Pudiste encontrar? Que sí Pesa Vale No es la cosa más grumet del mundo Pero es suficiente para seguir adelante Parece que podrías utilizar más espacio de inventario Aquí hay una pequeña bolsa que te ayudará en el camino Ahora manos a la obra Coño así de fácil Me ha dado una bolsita ¿Y esto qué? Ouch ¿Dónde me equipo esta? Amiguetes Hostias mis stats Aquí ¿Verdad? Ahí está Amiguetes aquí arriba se equipa la ropa Vale Y tenemos también para subir unos puntos de habilidades Agilidad Endurance Constitución Hidratación Y hambre Pues no sé a qué subirme la verdad Constitución supongo Tener más vida Por si las moscas ¿No? El espacio Pues bueno Ya ves tú la bolsa Qué mierda Pero podremos aumentar todo esto con el tiempo ¿Vale? Vamos a beber Da 5 de hidratación los cocos O sea no llegan a nada Y esto se puede ir a la bolsita ¿No? Eso por ahí Vaya bolsa de mierda tenemos chavales ¿Y ahora qué? ¿Qué hay aquí? ¿Y esto locos? Esto es oro ¿Qué es esto? Cristal marino ¿No? Yellow Crystal Cristal amarillo No será dinero Hola Como corremos Yellow Sea crystal Refínalo Para crear cuatro recetas diferentes No sé Ya que lo tenemos No lo llevamos Dale ¿Qué nos dice el caballero ahora? Investigación dice Que la reliquia Será enterrada En un sitio De ruinas Hecho de piedra de titán Las ruinas del titán De piedra Las piedras de titán Es irrompible Pero está bien No necesitaremos hacerlo Tesoros como este Fueron bloqueados Por De Ascien Tendremos que prepararnos Antes de buscar el tesoro En las ruinas de piedra De los titán Primero vamos a necesitar Un banco de constructor Puedes crear uno de estos En el menú de la base De constructor Y también puedes ver Qué recursos requiere Para hacerlo desde el menú De la base Vale Hola Ah coño Para hacer una hacha Necesitamos Crabshell Una concha Parece ser Seagrass Y palitos Firegrass Esto no es ¿No? Ah Seagrass Vale Ya sé lo que es el Seagrass Amigos Vamos a tener que meternos Ahí en el fondo marino ¿Verdad? Y coger estas plantitas De aquí Esto es el Seagrass Eso es Sabía yo ¿Y qué? ¿Puedo bucear Y todo? ¿No? ¿Podemos bucear? No se nos acaba Podemos bucear Todo lo que queramos ¿Eh? No ¿Podemos bucear De alguna forma? No Una gallina Una gallina Una gallina chaval Inventario lleno Eh Pues vamos a comer ¿No? No sé ni qué hacer Chavales Ah mira Eh Cuidado de la gallina Logo Pero si ¿Yo qué te he hecho Desgraciada Fuera de aquí? Pero Fuera Hostias Mira de todo Plumas ¿Podemos cambiar Por nada? Bueno chavales Hay muchos objetos Vale Come Conta full Y bebe Conta full ¿Los huesos qué? ¿Nos valdrán para hacer algo? Un cuchillo o algo Las plumas Para hacer flechas Pero necesitamos encontrar Unas conchas Soal ¿Esto qué mierda es? Red Anemona Gua chavales Tío Qué guapo ¿No? ¿Necesito una concha O algo Será matando Un cangrejo ¿Dónde saco yo Las conchitas Estas Tío Los mejillones ¿Esto qué es? La piedra Puñetazos Y eso Me reventará El cangrejo ¿Verdad? Mira Crabshell Chavales De los cangrejos Me lo suponía ¿Vale? Ahí podemos hacer ya La chita Ahí tenemos una chita Ahí tenemos una hacha Amigos Ahora sí Píllate otro coco Y ahora pues Coño Ahora los arbolitos Caen de una Así sí Amiguetes Y ahora podremos Talar las palmeras ¿No? Efectivamente Cosa que antes No podíamos A mano No se puede Ahí está Y nos da Por los otros tipos De palitos Que nos hacen falta Vamos a comer Y a beber Y a seguir Talando Dios Yo farmeamos Rápido Tiene un rango Bastante épico Mira Está guapo Está molando Chavales Así de momento Cuidado Y se puede seguir Talando ¿No? Ah coño Que se puede seguir Talando Los Ah Para sacar Troncos Está haciendo de noche Amigos Liada Y ahora podemos Hacer esto Ah Me faltan Ramitas Normales Dices Vale De las del agua Otra vez Amiguetes Tenemos que meternos Aquí en el agua Y pillar de estas Aquí está Y está Vivió Lo Te reviento ¿Estás atento o qué? Pues Venga Suficiente Ahora le damos aquí Ahora sí que podemos hacerlo ¿Vale? Este ¿Dónde lo tenemos? ¿Hola? ¿Dónde se nos ha quedado? Nos ha caído el suelo No tenía espacio No tenía espacio en el inventario Ah no Lo tengo en el 1 Menos malo Pues vale Amiga Tenemos que hacer la mesa Aquí al lado del colega ¿Hola? Y vienen ratas Por la noche ¿Estáis tontos o qué? Cuidado Mira Se puede seguir Picando ¿Qué quiere las ratas muertas? ¿Para qué sirve? Vamos a tirar todo esto De momento ¿Vale? Vamos a colocar Mira que guapo se ve por la noche Todo brilla y todo Qué guapo Coño Vamos a colocar la mesita Chavales Aquí mismo ¿Qué nos dice ahora el colega? Ya pudiste crear un banco de constructor Necesitarás uno para crear los cristales amarillos Recuerda que una vez tengas los recursos Podrás hacerlo después del menú de la base de constructor Una vez que esté listo Puedes colocarlo presionando el botón usar Mientras estés seleccionando en tu inventario Excelente Hay muchas cosas realmente interesantes Que puedes construir desde el banco de constructor Incluido bancos más avanzados Asegúrate de revisar las diferentes páginas Para ver qué puedes construir Ahora pasemos a la magia real O cristales En este caso Hola A ver Demolición Hammer Refinet Cristales refinados Pero para eso tienes que hacer Algunas botellas O algo de esto Aquí tenemos más cositas Tema de armaduras Mira Nos hemos hecho un sombrerito ya Venga Tema de armas ¿Qué nos pide? Piedra roja Para hacer un Un hacha de piedra Qué guapo Scrap shell Mira Cinco de estos Y nos podemos hacer un Oh Qué guapo Lo voy a hacer ya Me voy a poner a matar cangrejitos Necesito comer Beber Y todo esto De momento estamos bastante bien No sé si podéis ver Ahora sí por la noche Si veis algo chavales Espero que sí Mira por las noches Sale berry azul Podría cocinar esto Imagino Si hacemos una Hoguerilla Hostias Este me ha dado Dios Como se escucha Brazos tú Me ha metido ¿No? ¿Estás tonto o qué? Dios ¿Cómo meten tú? Te mueras Desgraciado ¿Y qué? Necesitamos un pico Para picarlo Chavales Como me ha reventado No sé cómo curarme Tengo que beber Tengo unos cocos Por aquí Vamos Cocos Tengo que tirar Cosas Amigos Esto que no sé Qué es Y las plumas De momento Vamos a hacer La poti Que creo que tenemos Un cacharrito Porque ¿Qué nos pide hacer este? Necesitamos crear Algunos cristales amarillos Los antiguos Que No sé Que no sé Cuándo Vale A ver Si puedo hacer algo Ah vale Pues necesitamos Otra piedra amarilla De estas amiguetes No se rompen Las herramientas ¿Verdad? Parece que no tienen Desgaste Ahí estamos Creo que ya Ahora sí ¿Eh? Yuhu Yuhu Vale Vale Voy Ahí lo tenemos ¿Vale? Yellow cristal ¿Para qué sirve? Lo enseñará ahora aquí el colega Fabricaste cristal amarillo Vamos a necesitar al menos Dos de ellos Para hacer retroceder el agua Puedes fabricar cristales amarillos En el banco de Un constructor Oh Necesitamos más ¿Eh? Dios Como me baja la comida Y todo ¿No? Súper rápido Chavales Eh Creo que si le damos a la Q Soltamos ¿Veis? Eh Todo lo que queramos soltar Les voy a soltar Todo esto Que esto de momento Cuando me lo pida Porque ya lo farmearemos ¿Verdad? Porque vamos a andar Con cosas que No sabemos ni siquiera Que son todavía Necesito cristales amarillos Allá hay un montón Hay paules Por ahí De todo Mira el pez ¿Hola? Es un poco raro Lo que pasa con el agua ¿No? Imagino que tiene que ver Con el juego eso Lo de expandir el agua Y todo ¿Eh chavales? Creo que es nuestra manera De movernos por el mapa después La parte de barquito Que me imagino Que se podrá hacer Mira el feo Ese como camina Por debajo del agua Ostras Aquí tenemos Un montón de cangrejitos Chavales Lo he volcado No me ha dado nada Tío Desgraciado Ey ¿Qué está pasando? Que me están dando conchas Este sí Gracias Era la gallina Con un nido ahí Hola Aquí hay otro cristal What the fuck No sé cómo curarme Amigo Comiendo comida De verdad Eh Ahí hay una casa Creo que estoy viendo Una casita allí Y aquí hay como Un monumento Aquí también Una piscina Discovery Titan Stone Ruins Ah Unas ruinas Sí Eh Hidratación ¿Cómo? Yuhu Necesitamos hidratarnos ¿Qué pasa? ¿Cómo explota todo eso? Tío Son las semillas esas Vamos a craftear La botellita que nos falta Ahí está Tenemos dos Fabrica Vamos a necesitar Al menos dos Yes Lo tengo Eso se ven genial Los cristales se pueden encontrar En la mayoría de las islas Pero algunas islas Solo tienen recursos específicos Asegúrate de viajar A diferentes islas Para ver Qué recursos tienen Para que todos Parece que todos Estamos listos Hablamos de nuevo Cuando estés listo Para salir Vale chavales Pues Vamos a volver a hablar Con el caballero Ahora toma mi mapa Del tesoro Y mi pala Si usas el mapa Del tesoro Puedes ver Donde creo que está Enterrada la reliquia Cuando llegues Necesitarás Usar la pala Para desenterrar Lo que esté enterrado allí Ten cuidado Hay más peligros Más peligros Que el agua Al acecho Nos da Una palita Un mapa La palita Y Dios Esto De momento Lo voy a tirar Chavales Vamos a tirar Esto Los palitos Estos también Porque no se puede Tirar todo De golpe Tienes que tirarlo De uno en uno Un poco Patético Vale Al 3 En esa isla De ahí Hay un tesoro Y así Una X Toda enorme Pues tenemos que ir Hacia allá A ver Saca la pala Lo que no sé Es como curarme Hay una poti De curación O se puede hacer comida En la mesa En un segundo Herramientas Un campfire Con redstone Ostras Mira Un recolector De lluvia Cajas Para guardar cosas Un montón de cositas Y el tema De construcción Para hacer nuestra casa Y toda la pesca Una Más mochilas Mira Esta la puedo hacer Esta podría hacer Le he tirado los palitos Esperar amigos Está buen todo Luego No es posible La verdad que esto Ya se podía tirar Todo junto Pero no En otro sol En un stack Pues ya que estamos Vamos a ir aquí Y coger A ver A ver 15 de estos Creo A ver Llegará Llegará Inventario lleno Que son los 15 Que puedes llevar 20 Vale Y así nos hacemos Esa bolsita Ese makuto A ver si podemos Cargar más cositas A ver Amiguetes Equipación Ahí está Lo he crafteado Lo he crafteado Y dónde se ha caído Aquí Coño Que coñazo esto Lo de que no se puede Tirar todo En el suelo Ya está Y esto lo podemos Poner aquí Ostras ¿Veis? Tenemos pues más espacio Qué guapo Y esa pues se queda ahí Porque la queremos Bueno Ahora sí que me puedo Llevar la carne ¿Eh? ¿Encontraste las ruinas? Que sí Que sí Que ya sé cuál es Recuerda usar los cristales amarillos Para alejarte del agua Eh Vale Amiguetes Pues vamos en esa dirección Está bajando la vida ¿Por qué? Ratillas No me falta un cangrejito Cuidado rata Uf No hay inventario Que me llegue Amiguetes Esto tengo que ponerlo Siempre aquí Cristales aquí Ya sé Y lo que utilizamos Pues en el inventario No sé cómo recuperar salud De chavales Eso es lo que no Hostia es el titán Qué guapada tú Hasta luego pringados No me pillas Venga Vamos a por la reliquia Bueno que tenemos que tirar una poti Sacar la pala ¿Vale? Ahí está la X Lo marcan bien marcadita además A ver Hola Corre, corre Pica ¿Qué? ¿Hemos pillado el tesoro o no? Ahí está La tengo Está no No la he pillado Glass bottle ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Chavales Que estoy pillando aquí un montón de cosas Chum oil Pero lo que tengo que pillar No lo he encontrado ¿No? Ahí quítame estas plantas Por las noches salen Oh Que se acaba el efecto ¿Qué? 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 Vale Miguetes No sé si lo he conseguido O no El objeto no lo tengo La verdad ¡Ey! Coño Va la gallina Imagino que tendremos que volver A donde el tío Y nos dirá que ahí no estaba O a saber Así de easy A ver amigo Encontraste ya las ruinas Del titán de piedra Están por aquí En algún lugar Sigue buscando Recuerda usar los cristales amarillos Para alejar el agua Si necesitas más Siempre se puede crear más Entonces es hora de cavar Donde marca el lugar Con la X ¿Estás de vuelta? Me preocupaba que titán Pudiera haberte matado Cuando lo vea atacar ¿Qué encontraste? Oh Esto es increíble Nunca antes había visto Una reliquia de titán Necesito que le lleves Esta reliquia de titán A mi hermano Shu Lo encontrarás en una gran isla Alrededor de las ruinas De titán de piedra Para salir de esta isla Normalmente usarías El tubote Pero no tienes uno Así que tendrás que construir Una bengala Para llamar A un comerciante De la isla Estarán más que felices De transportarte A la gran isla Por un precio Aquí te daré un plano Que te enseñará Cómo hacer Unas bengalas Deberías encontrarlo En el menú Base de constructor Después de aprenderlo Reuner un suministro De todas las islas Para crear una bengala A partir de tus Manualidades base Buena suerte Qué guapos chavales Un plano lo tenemos Aquí también Esto Creo, ¿no? Bueno Un mapa del tesoro El 5 Open Mira Otro mapa del tesoro Para aquí Ey, las arañas Me han seguido Hasta China No No, que me matan ¿Y estas arañas De dónde han venido? Fuera, bicho Tengo que hacerme Una poti de cura O algo Fuera ¿Me puedo hacer Potis de cura? No No sé cómo curar Me imagino que con vistes ¿Pero esto no me lo puedo ¿Esto me lo puedo comer crudo? No Chavales Me tengo que hacer una fogata Voy a comer la comida cruda Tengo que picar piedras Me tengo que hacer un pico Amiga, que sea como sea Mira, más mesas De crafteo Fua Es que hay un montón de cosas ¿Y un piquito qué? No No quiero otro hacha ¿Para qué quiero yo Otro hacha, amigo? Fuera Quiero un pico Con el pico ya puedes picar las piedras No me digas No Amiguetes ¿Y dónde estaban los picos? Y los vi yo antes por aquí ¿Hola? Ah, será con el martillo Con el martillo, ¿verdad? Pero necesitamos el redstone Que no sé de dónde se saca Otra araña Al final me matan Y no sé cómo curarme Pues amiguetes Vamos a ir dejando este episodio por aquí Decidme qué tal os está pareciendo ¿Vale? Si os llama la atención Seguiremos subiendo algún episodio más ¿Vale? Ya sabéis Veré la reacción Bueno, chavales Cuantos más seáis Mejor ¿Vale? Si veo que no tiene Mucha expectativa Pues Como siempre Lo seguiré yo jugando fuera de cámara O se deja de subir vídeos Y ya está No pasa nada ¿Vale? Vosotros ser sinceros Pues bueno Menos pa' tanto O sigue subiéndolo Bueno Tiene su aquel ¿No? Ya me iréis diciendo Tiene buena pinta La verdad Mira, hay una zona de tormenta ¿Veis? Las nubes allí Están cayendo rayos Mira, allí ya hay zona De otro tipo de árboles Y de todo El mapa es tochísimo Chavales ¿Vale? Voy a mirar al horizonte Para que flipéis O sea, todo eso Se puede navegar Y se puede ir a todo eso Todo eso y más Esto es lo que me alcanza la vista Pero qué Hola de aquí Desgraciados Que no sé cómo curarme Desgraciados Bueno, dicho chavales Vamos a ir dejando este episodio Porque vale, ya sabéis Si os está molando la serie Pues no dejéis de apoyarlo Con vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido Del water este Locos Que no me sale el nombre Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego i gave you my heart